A nuestros clientes amigos de Gorra Salamos, les queremos decir que hayan pasado un 2016 bien y que este 2017 les deseamos que se cumplan todas sus expectativas, así como también a nosotros también las cumplamos y que seguimos al servicio de nuestros clientes en cuestión de gorras, servicio, de limpieza de restaurado de color y sobre todo ofreciéndole modelos, buscando modelos para poderles ofrecer los mejores los mejores modelos para este 2017, les deseamos lo mejor Muchas gracias a nuestros clientes y amigos de Gorra Salamos Gracias por ver el video